El partido que se iniciaba entonces con el equipo Merengue poniendo inicio al juego aquí en Palpalá. Era Zapla el que tomaba el protagonismo, el control de la pelota. Remate de Altamirano, ancho, cerca del palo derecho de Maino, que igualmente se arroja. Otra buena habilitación por el sector izquierdo en la espalda de Bellone. Se perfila y cuando va a sacar el derechazo aparece Gorostegui allí para tocar la pelota y desairar al número 9, Jesús Guaymas. Otra jugada, el rechazo y el derechazo de Guaymas arriba del travesaño. El despeje de cabeza, Cárdenas, el derechazo arriba del travesaño. Era todo de Zapla hasta que llega este derechazo de Montiglio. Se va cerquita del palo izquierdo de Salor, avisaba Juventud. Se perfila Montiglio, se tiene confianza, lo apunta el ángulo y saca el remate. El partido se mantenía en cero. El equipo de Pascuti avisaba que vendría esto. El centro de Ceballos, el cabezazo de Balborín, por más que Salor levante la mano, debe ser para saludarlo porque no hay absolutamente más nada. Habilitado Pérez Tarifa, habilitado están atrás, pero es Balborín el que desvía la pelota y con la cabeza le cambia dirección para recibir este llamado, el llamado del gol. Tras la muy buena pelota de Matías Ceballos, Balborín que la cabecea hacia atrás casi de compromiso para ir a encontrarse con este octavo festejo con la camiseta antoniana, el botín en la oreja y el ring-ring que suena de nuevo con el llamado goleador para el hombre de juventud. Habría paz para Zapla. Cartelo no llega a cabecear. Montenegro, buen centro del piojo. Montenegro, no llega el defensor a cabecear. Otra más para Zapla, el centro y le va a quedar neta para el zurdazo. Ahí está, tremendo lo que se comió Villanueva. Ricky Gómez, el segundo y no, el botín derecho del defensor jujeño acá para evitar la segunda caída de su arco. Presionaba Juventud, no le iba en Saga a Zapla que quería empatar. Cartelo, Maino, estupenda atajada, el número uno de Juventud. Zurdazo del piojo y Maino con la primera de sus grandes atajadas. Aquí está, el centro de Ceballos, el cabezazo de Balborín y la victoria que pone a Juventud en lo más alto de la tabla. En tres fechas, el equipo del Beto Pascuti es el mejor de todos. 9 sobre 9. Octavo gol de Balborín con la camiseta Antoniana. Tercero que le hace a Zapla. Es decir, que en esta cancha Balborín es más efectivo que en ninguna. Tiene señal en el teléfono en esta cancha. Claro, tiene buena señal en el teléfono. Bueno, nos vamos Pablo. Nos vamos querido Leo. Se tienen que meter ya al vestuario. Con un cartel vienen esos muchachos. Uy, 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 se está viniendo el hecho. No, es una barbaridad, es una barbaridad. Con esto le pueden llegar a suspender la cancha a Zapla. Esa imagen es clave. ¿A quién le están pegando ahí, Agustín? Tiraron un cartel al vestuario, se metieron todos por el túnel. Ya se están yendo los muchachos de Zapla y la policía. Esa imagen es para clausurar este estadio. La policía, bien, gracias, ¿no? Esa imagen es suficiente para clausurar este estadio. Los jugadores de juventud y el técnico Pascuti estaban a la buena de Dios con los hinchas de Zapla que se metieron. No tenían custodia policial para ingresar al túnel que los llevaba al vestuario. Es increíble. Estaban a la merced de los hinchas de Zapla. De hecho, le han arrojado un cartel y varias piedras dentro del lugar que es ahí, esa boca del túnel donde se metían los jugadores. ¡Gracias!